Hoy les vamos a enseñar las ecobotellas. Las ecobotellas son formas de cuidar al planeta. Les ponen papeles de... ¡Ay no! Las ecobotellas son una forma de cuidar al planeta. Les ponemos papeles de comida. También les ponemos cepillos de dientes limpios y les ponemos guantes, esponjas y también les ponemos todas las cosas que tengan que ver con el papel, que sean de plástico. Doblamos el papel, lo metemos. Si está muy apretado, pueden coger un palito de estos y lo pueden hacer así. Estos papeles los sacamos de lo que comemos en las onces. Acá es los trabajos y todo reciclado, como esto, esto y eso. Acá hicimos las estaciones con cartón, matas, plástico y cinta. Acá estamos haciendo como el compostaje. El compostaje es un alimento para las plantas. Este es el Multidivi. Está hecho de material reciclado, como cartón de papel de baño, cartón, cinta adhesiva y papel. Y palitos de paleta. Vamos a poner una multiplicación sencilla como 2x2. 2x2 se soluciona así. Ponemos 2 en el 1 y 2 en el 2. Y ahora los contamos. 1, 2, 3 y 4. Y después cogemos nuestro marcador borrable y lo ponemos en el resultado. Esta es una divertida forma de reutilizar materiales reciclables y podemos aprender mucho. Y los invito a que en sus casitas hagan estas botellitas de amor o de cobotellas para que este material sea reutilizado. Y estas son formas de reutilizar materiales reciclables y hacer muchas cosas divertidas y aprender. Yo soy Tiago. Yo soy Sofía. Y yo soy Matías. Y nos gusta reutilizar para hacer un mundo mejor. ¡Chao!